Ahora sí, hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en otro webinar. Vamos directo a nuestro webinar del día de hoy, que es reporting para Project Managers en monday.com. Y bueno, cómo usar esta herramienta, no sólo para gestionar nuestros proyectos, sino para también comenzar a llegar un reporting que sea adecuado, que sea óptimo, sobre todo aprendiendo a utilizar, bueno, toda la potencia que tiene la plataforma para ayudarnos en esta tarea, ¿no? Como siempre, una breve agenda antes de comenzar. Primero, qué es Greu y por qué damos webinars. Cuáles son nuestros webinars previos que pueden visitar y que pueden visualizarse grabados. Y a partir de ahí, sí, ya nos metemos un poco más de lleno en nuestro webinar de hoy. Vamos a comenzar muy brevemente explicando qué es un Project Manager. Seguramente muchos de ustedes trabajan en la gestión de proyectos. Es simplemente como una introducción para quien quizá no está tan familiarizado con el término. Luego vamos a ver algunos tableros típicos de cómo gestionar algún proyecto, cómo obtener reporting y un espacio para preguntas. Y como a mí me gusta decir siempre, no se limiten solamente a ese espacio. La idea es que en cualquier momento que tengan una duda, una inquietud, una consulta, puedan hacerla sin ningún problema. Así que, bueno, eso. Entonces, hecha esas declaraciones. Como saben, pueden interrumpir cuando deseen. Bien, vamos a qué es. Bien, nosotros somos una empresa de alcance internacional y tenemos en la Argentina, físicamente, y lo que hacemos es ayudar a las empresas a crecer mediante estrategias de negocios, centradas en la productividad. Y como tal, somos punto de contacto local de monday.com para Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador. Pero, así como recién nos saluda nuestro amigo de México, la realidad es que tenemos alcance internacional, por lo tanto, en esos países somos partners preferidos, pero ayudamos a empresas de todo el mundo. Y lo que hacemos es ayudar a las empresas a ser más con menos y ser productivos en los procesos siempre con un enfoque humano. Ok, una breve presentación. Mi nombre es Fernando Rigarola, trabajo en el área de productividad, soy licenciado en administración y ahí tienen mis datos para que puedan, bueno, ponerse en contacto conmigo, enviarme un correo o incluso venirme en su red de LinkedIn y nada, para que estemos en contacto. Entonces, bueno, Agus, nuestra webinar specialist, nos suele decir, no se olviden de poner en la agenda cuáles son los webinars que ya están grabados para que quienes se están sumando recientemente a nuestros webinars sepan qué más hay y que ya pueden visualizar los grabados. Entonces, bueno, ya tenemos que es monday.com, una demostración general de la plataforma, algunas comparaciones de plataformas como Trello vs. Monday, Asana vs. Monday, Gira vs. Monday. Y bueno, la idea no es dárselos a todos, pero que sepan que están y que están a su disposición. Aukears, integraciones, Monday para expertos y, por supuesto, luego de que termine este webinar, pueden entrar a weardrew.co barra webinars, acceder, verlos, ya grabados e incluso inscribirse a nuestros próximos webinars. Y a partir de aquí sí vamos específicamente a nuestro webinar de hoy, Reporting para Project Managers y como dijimos, vamos a arrancar haciendo una breve aclaración o una breve introducción de qué es o qué hace un Project Manager en realidad y, bueno, básicamente es la persona encargada de planificar, de asegurar la ejecución adecuada de cada fase de un proyecto. Es decir, si bien quizás el Project Manager no ejecuta por sí mismo estas tareas, sí se ocupa de que todo el equipo de la misma página que estemos alineados, que los objetivos sean alcanzables y que ese planning sea correcto para lograr la meta que nos hemos propuesto. Para lograrlo tiene que identificar cuáles son los riesgos potenciales y reales y tomar acciones preventivas, es decir, si este riesgo de incumplimiento o de algún tipo de desviación no ha ocurrido, hacer todo lo posible para que no se produzca en caso de que ya se haya producido, tomar acciones correctivas a fin de, bueno, eliminar esta desviación. Y como tal, o para esto, es muy importante que esta persona logre reducir la ambigüedad, es decir, la falta de información para minimizar las posibilidades de desviación respecto al planning. Entonces, ¿cuáles son los puntos centrales que necesita tener bajo control un Project Manager o un gestor de proyectos para realizar su trabajo en forma efectiva? Primero que nada, debe tener claridad respecto a la asignación de las tareas, es decir, ok, este es nuestro plan, nuestro plan inexplotado, es decir, a nivel de tareas, pero quiero tener muy claro quiénes son los responsables por cada una de las tareas y sobre todo que estas personas también lo tengan claro, identificar cuellos de botella y tomar acciones correctivas para que el plan fluya y cada vencimiento sea cumplido en forma satisfactoria. y para esto es clave que pueda probar feedback relevante y actualizado a las partes interesadas y acá quizá una parte digamos crucial de esto es decir, que el feedback sea actualizado, hoy las herramientas nos permiten hacer feedback en tiempo real y por lo tanto cualquier herramienta que ponga el equipo en la misma página y que no dependa de un trabajo humano para generar un reporte vamos a estar hablando de una ventaja o una forma más factible de alcanzar nuestro objetivo sin necesidad de invertir tiempo en la parte de reporting que en definitiva no agrega valor en sí pero que es una parte crucial del trabajo. Entonces, ahora sí, vamos a ir a un ejemplo acá me había dejado un hipervínculo pero no me está funcionando así que vamos a ir simplemente a buscar el tablero de obra. Ok, como primer paso voy a pasar a explicarles cuál sería la idea en este tablero de demo de una cartera de proyecto donde nosotros como una mejor práctica siempre recomendamos que el primer grupo en cada tablero de monde sea el nombre de general y que tenga renglones que no atañen específicamente a lo que luego vamos a desarrollar en los siguientes grupos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El grupo general debería ser llegado para tener conversaciones o comunicaciones que tengan que ver con todos los proyectos o con ninguno en particular y por lo tanto utilizar cada uno de los pulsos como herramienta de comunicación no sea la mejor alternativa entonces esa información esa comunicación del equipo debería llevarse en el primer grupo en el grupo que está ajustado en lo más alto. Entonces, luego este tablero es un tablero bastante sencillo donde por un lado tenemos ok, ¿cuáles son los proyectos en curso? ¿cuáles son los proyectos que están en evaluación? Es decir, estos proyectos aún no han sido lanzados por la empresa pero ya los tenemos en nuestro radar. Entonces, bueno, obviamente toda nomenclatura ficticia proyecto TK proyecto BFO y algunas determinadas responsabilidades como ok, ¿quién es el líder de este producto? En este caso es el Chavo del 8 aquí es Andrés ¿quién es el gerente de la área involucrada? Es decir, ok, ¿cuál es la área usuaria de este proyecto? ¿y quién es el líder de esta área? ¿y con qué equipo vamos a trabajar? Entonces, aquí podemos tener asignado al equipo de DREU aquí también o el equipo de soporte técnico etcétera como ya se lo enseñó Andrés en nuestro webinar de la semana pasada podemos crear nuestros propios equipos a la medida e incluso una persona puede estar en más de un equipo así que esto no es una limitación la idea es poder asignar responsabilidades de una manera más ágil y sobre todo teniendo a todas las personas en el mismo lugar conformando esas células o esas unidades de trabajo típicas de los proyectos Entonces aquí lo que nosotros tenemos es una cartera donde hemos dividido a los distintos proyectos en una primera segunda y hasta en una tercera etapa y luego con un semáforo general es decir cómo venimos aquí avanzando respecto a la planificación Entonces esto puede ser ok esto viene listo este está detenido porque como vemos aquí en la tercera etapa está postergado no me voy a tener demasiado en cada uno de los tableros porque la idea es que hablemos de cómo generar reporting probablemente la mayor parte de ustedes ya tenga esta estructura de tableros más o menos resuelta ok esto está pausado y vamos a ser optimistas este también está listo ok y luego algunos entregables donde ok acá tenemos una primera versión un producto mínimo viable un producto final subido desde Google Drive en este caso y ok cuántas horas habíamos planificado invertir en este proyecto cuántas horas insumimos en realidad una desviación porcentual y una desviación en valor absoluto de horas que me está indicando ok qué tan bien estamos planificando en cada uno de estos proyectos obviamente este nivel de desglose suele no ser suficiente para todo lo que tiene que ver con las tareas y con la parte más operativa y táctica de un proyecto entonces nosotros siempre decimos ok lo principal es tener un tablero que nos sirva a modo de cartera donde la información que tenemos es información macro y luego tener un tablero explotado como en este caso donde allá en el tablero anterior proyecto ATK era solo un renglón aquí es un tablero en sí mismo y sobre esto probablemente algunos de ustedes se preguntan ¿hay formas de asociar la información que yo tengo aquí para que impacte en el otro tablero? bueno hay distintas automatizaciones para hacer eso pero probablemente la automatización más importante que nos va a permitir hacer este link en forma automática bueno es una excelente noticia de septiembre está a punto de ser lanzada que básicamente lo que nos va a permitir hacer es cuando se cree un nuevo pulso cuando se cree un nuevo ítem en un tablero automáticamente linkearlo con otro tablero de la cuenta lo cual hoy es se puede hacer pero bueno insume algunos segundos de tarea manual y eso también va a estar resuelto en algunos días nada más entonces este tablero es un tablero mucho más operativo donde el proyecto ATK lo estamos dividiendo en cada uno de sus grupos o de etapas de actividades más importantes asignando responsabilidades asignando el riesgo que el project manager esté evaluando que tiene esta tarea cuál es el estado cuál es la fecha límite si existe interdependencia entre estas tareas para que este planning se mueva en forma automática una medición de tiempo a nivel de tarea ¿sí? y quién ha sido la última persona en actualizar sobre esta tarea bien entonces para hacer un breve resumen sobre este tablero aquí por ejemplo tenemos ideas de desarrollo luego el plan comercial y comunicación una viabilidad financiera y económica y por último una validación final del producto que si esto se encontrase permanente perdón se encontrase perfectamente listo el proyecto estaría culminado estaría finalizado entonces en relación a lo que estuvimos conversando durante la presentación en PowerPoint lo que nosotros veíamos es ok hay ciertas desviaciones que un project manager tiene que saber controlar o que en realidad que necesita herramientas que lo ayuden a controlar entonces vamos a ver qué automatizaciones tenemos acá que le permitirían a un project estar siempre sobre sobre este proyecto con un poco de ayuda entonces por ejemplo aquí tenemos una automatización que siete días antes de que llegue la fecha límite de la tarea si el estado no es listo notificaría el project que en este caso yo me he asignado a mí mismo lo notificaría a Fernando luego si llega la fecha es decir acá tenemos un control preventivo y acá ya deberíamos tomar acciones correctivas llegó la fecha el estado no es listo ok notifícame de esto y automáticamente quiere que cambie el estado de esta tarea a demorado y por otro lado esto puede implicar que tengamos que asignar una mayor cantidad de recursos entonces si yo cambio la prioridad de una determinada tarea para que mi equipo se concentre acá quiero que todos los responsables de esta tarea sean notificados de forma automática para que esta tarea tenga prioridad y se resuelva antes entonces por ejemplo para este webinar nosotros tenemos que la tarea 2.23 tenía una prioridad asignada baja ¿sí? y el responsable era Julián pero ahora vemos que el estado es demorado porque esta tarea tendría que haber estado lista el 3 de julio entonces lo que yo puedo hacer es cambiar la prioridad de esta tarea crítica y Julián va a recibir una notificación de que ahora esta tarea tiene que ser su foco y por lo tanto centrar acá su energía lo que voy a hacer ahora es cambiar la prioridad de una tarea donde yo haya sido asignado como responsable para mostrarles bueno como yo o como Julián acaba de recibir en este caso esa notificación que es ok monday.com la prioridad de la tarea tarea 11.2 se ha vuelto crítica y esto corresponde al proyecto webinar proyecto TK entonces esa es la idea digamos estas son automatizaciones que nos permitirían rápidamente tomar una decisión y que el equipo se encuentre todos sobre la misma página sobre la parte de reporting tomé la decisión de que construyamos el dashboard juntos porque quizás es la parte de la herramienta menos explorada por la mayoría de ustedes y sobre todo respecto a cuál es su potencial y a veces cuando mostramos soluciones ya armadas muchos de ustedes nos preguntan bueno ok sí está muy interesante pero cómo lograste eso bien ok lo que vamos a hacer en este webinar es ser mucho más didácticos mucho más pedagógicos y vamos a armarlos juntos entonces si tienen mientras yo comienzo a armar algunos indicadores si tienen algo que les gustaría ver y quieren preguntarlo como ok Fernando ahí habría forma de lo que vimos en el proyecto TK o en la cartera de proyectos traerlo aquí porque estoy en un inconveniente similar con lo que estoy haciendo en mi empresa obviamente no duden en preguntármelo por el chat y tratamos de llegar a ese indicador o agregar las columnas que sean necesarias para que lleguemos a ese indicador entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de tener reporte no de el proyecto TK en particular sino de nuestra cartera de proyectos y acá voy a hacer una pausa para tomar agua ok y ahora sí seguimos entonces como muchos de ustedes probablemente sepan el primer paso para elaborar un dashboard para elaborar un widget es elegir qué tablero es el que quiero conectar y en este caso puedo elegir un tablero o más el tipo de licencia con la que ustedes cuentan es la que nos limita esto donde una cuenta básica nos permite conectarnos de un tablero por vez un estándar de 3 una licencia PRO 10 y una licencia corporativa nos permite conectar hasta 25 tableros para un mismo widget ok y ahora Mondoy nos pregunta ok ¿qué columna de estatus es la que querés? porque al ser una columna de batería solamente funciona con columna de estatus entonces ok quiero el estatus de la primera etapa y ¿de qué grupos? en este caso en este tablero nosotros tenemos el grupo general proyectos en curso y proyectos en evaluación pero en realidad a nosotros solamente nos interesan proyectos en curso por lo tanto si nosotros no destildamos la opción que viene por defecto tildando a todas las demás estaremos de alguna manera pergiversando el indicador que queremos lograr entonces aquí lo que nosotros tendremos sería algo así como proyectos en curso primera etapa ok y lo empecemos y aquí una mejor práctica para que puedan construir sus tableros más rápidos vamos a más opciones lo duplico y lo vuelvo a duplicar porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es simplemente cambiar la columna escogida entonces ya no quiero aquí la primera etapa quiero la segunda pero el resto del widget es igual entonces segunda y acá vamos a hacer lo mismo tercera etapa ok entonces ya tenemos nuestros primeros indicadores que es a nivel visual tener en qué estado se encuentra nuestra cartera en cuanto a las fases y luego podemos acá traer un indicador un poco más global sí donde ok vamos a cartera sí y vamos a traer por ejemplo el semóforo general sí y ahora de nuevo solamente los proyectos en curso entonces como este widget es un poco más importante lo podemos agrandar este Dan también lo podemos modificar y ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra cartera de proyecto y ver ok qué información sería clave traer acá entonces otra de las cosas que nosotros podemos hacer es tener el estado general pero ya no quiero ver el estado general de todos los proyectos sino que quiero comenzar a analizar un poco más fino respecto de cómo se relaciona el estatus respecto de el líder de cada uno de estos proyectos entonces voy a my dashboard que es el dashboard que estamos trabajando hasta recién y vamos a agregar otro tipo de gráfico sí vamos a buscar un gráfico de líneas bien acá una parte importante respecto de los widgets un poco más complejos que son sobre todo los widgets de gráfico tenemos dos partes que son clave es por un lado qué es el eje X y por qué vamos a estar ponderando o qué es el eje Y en el caso de los gráficos de barra y gráficos de línea entonces en la primera instancia tenemos que decidir cuál va a ser nuestro eje X en este caso está escogiendo por defecto la columna de estatus pero primero el tipo de columna y luego tenemos que decir cuál entonces en este caso nosotros queremos ver el estado general o el semáforo general y tenemos que decidir por qué otra variable queremos ponderar nuestro tablero por defecto Monday pondera por conteo esto quiere decir que aquí tiene 1 aquí tiene 3 entonces ordena de esa manera pero nosotros decíamos que lo queremos agrupar por una variable distinta entonces aquí podríamos hacerlo por horas invertidas o por la desviación de horas entonces si nosotros elegimos fórmula y sabemos que tenemos una columna de desviación de horas y sabemos que los proyectos demorados obviamente son los que presentan una mayor desviación de horas entonces aquí tendremos un indicador como por ejemplo status versus desviación en horas ok entonces si yo como les decía recién quiero comenzar a asociar esto al líder del proyecto o al project manager que está llevando cada uno de estos proyectos es interesante comenzar a utilizar la herramienta de filtros todos los widgets tienen este apartado que lo encuentran en estas líneas que básicamente me permiten hacer lo siguiente yo puedo filtrar por casi cualquier contenido que esté dentro de la tabla entonces si yo ahora lo que quiero ver es cómo se está desviando de la planificación un determinado líder del proyecto yo lo que podría hacer es decir ok ahora quiero que me traigas solamente los proyectos de El Chavo del Ocho y guardar mi nuevo indicador ¿sí? entonces este indicador ahora se ha convertido en el estatus versus la desviación de horas de El Chavo del Ocho y obviamente podría duplicar este widget cambiar el filtro y tener uno de estos indicadores para cada uno de mis líderes o para cada uno de mis project managers ¿sí? entonces rápidamente lo duplico y en lugar de estar El Chavo lo elegimos a Franco sí ahora esto ya no sería El Chavo lo único que me falta es cambiar el nombre ok el único proyecto que tiene Franco en este caso está listo por lo tanto no tenemos una gráfica pero creo que ustedes entienden el punto y entienden a qué me refiero ok vamos a obtener ahora métricas respecto a estas columnas de fórmula que habíamos incorporado a nuestro board ok por ejemplo podemos traer acá cuál es la desviación porcentual donde Monday está sumando la desviación porcentual pero quizás a nosotros nos interese mucho más tener un promedio medido en horas sí y esto lo vamos a poner a la derecha entonces promedio del desvío en horas ok sí y como decimos recién este es nuestro promedio de desvíos en general pero si lo duplicamos podemos ser un poco más finos achicamos este widget y filtramos sí quiero ver qué tan bien presupuesto a sus tiempos Andrés o el responsable de alguna tarea ok en este caso nosotros tenemos dos personas que se llaman Andrés debería filtrar por apellido ok entonces bien el promedio de los equipos de desviación en horas es que están un 30% por encima de las horas que hemos planificado respecto de sus horas reales es decir estamos insumiendo más horas de las que hemos pactado pero en este caso los Andreses son un poco más efectivos y su desviación está solamente un 8% por encima por lo tanto podríamos decir que son mejores planificando o son mejores ejecutando que la media porque estos proyectos están marchando un poquito mejor ¿verdad? vamos a ver que otro auto podría ser un león de traer desde nuestra cartera bien podríamos traer también el desvío total en horas para quienes no sepan que es Volt Switch y como estoy cambiando de tablero lo que hago es tocar Control V de larga y eso me ayuda a navegar un poco más rápido entre los tableros entonces ahora lo que quiero medir ya no es solamente la desviación porcentual en horas sino quiero saber como si las horas fueran una variable stock porque en realidad lo son quiero saber la desviación total en horas ¿sí? respecto de la planificación entonces el stock de horas de este equipo es de menos 40 sí entonces podríamos por ejemplo comparar estas dos métricas y tenerlas a la par es decir ok estamos un 33% desviados respecto de las horas que nosotros nos habíamos pactado pero y eso en horas en unidades ¿cuánto sería? ok quiere decir que hemos errado nuestra planificación por un total de 40 horas y acá como un detalle de color algo que nosotros hacemos casi siempre es cambiar este dashboard al modo oscuro porque bueno tiene una estética que nos resulta mucho más agradable bien entonces ahora lo que podemos hacer es comenzar a trabajar en este mismo dashboard de reporting aquí tenemos la parte de reporting en general pero queremos comenzar a llevar aquí mismo el desglose de cada uno de esos proyectos que estaban en la cartera en este caso estuvimos trabajando con el proyecto ética y la idea se ríe que en el mismo dashboard podamos contar con esa información entonces lo que vamos a hacer es agregar un separador y vamos a poner ok proyecto ética ok los separadores de texto básicamente nosotros lo usamos muchísimo para esto recuerden que cada uno de los dashboards puede almacenar hasta 30 widgets entonces la idea es que la información se nos puede comenzar a mezclar pero si utilizamos separadores bueno se vuelve todavía más intuitivo y visual entonces lo que vamos a hacer es antes de comenzar a agregar indicadores vamos a ver cuáles son las columnas que nosotros tenemos acá y que podrían ser relevantes para nosotros traer ok por ejemplo aquí lo que nosotros estamos haciendo es asignar un riesgo de una manera bastante intuitiva es decir del 1 al 5 con estrellas entonces determinadas personas del equipo podrían tener potestad de modificar esta columna pero luego nosotros aquí queremos llevarnos esto como un indicador entonces lo que tenemos es una columna donde tenemos ok esto es el riesgo de incumplimiento pero lo quieren valor porcentual entonces Monday lo que hace es tomar la cantidad de estrellas en este caso que son 3 lo multiplica por 2 y sacamos el valor porcentual para llegar un valor que sea mucho más representativo en lugar de un 3 esto también puede ser un 60% ok entonces este riesgo cuantificable lo vamos a querer llevar a nuestro dashboard luego cuál es la prioridad en la que se encuentran cada uno de los grupos de tareas también es crucial para entender si debemos asignar más o menos recursos y lo que podemos hacer es tener juntos cuál es la prioridad general de las tareas del grupo ideas en desarrollo y en qué estado todos se encuentran para tratar de entender si en este grupo de actividades necesitamos asignar más recursos o si todo debería marchar adecuadamente luego podemos llevarnos un reporting de las horas invertidas y bueno eso serían digamos como a priori los indicadores más importantes que podríamos sacar de aquí entonces vamos a ir a nuestro dashboard creo que le acabo de cambiar el nombre y no lo recuerdo ok vamos a buscarlo y lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a cuantificar el riesgo medible que habíamos seleccionado entonces en este caso vamos a seleccionar el proyecto TK y de nuevo recuerden que si nosotros tuviésemos este tablero de proyecto TK como una plantilla de proyectos y tuviésemos no sé 6, 7 proyectos en simultáneo con la misma estructura nosotros aquí podríamos tener el riesgo cuantificable promedio de todos en un mismo lugar y luego un desglose de cada uno de estos riesgos por ejemplo y entonces selecciono el board elijo la columna de riesgo cuantificable que está seleccionada por defecto y lo que vamos a hacer es traer primero el riesgo cuantificable de todos los grupos y nosotros sabemos que esto es una variable porcentual entonces este es el riesgo de cumplimiento en promedio general ok y ahora para cada una de nuestras tareas o para cada uno de nuestro grupo de tareas en realidad sí lo que vamos a hacer es mantener esta estructura de widget pero vamos a elegir en este caso ideas de desarrollo promedio no es general es ideas de desarrollo sí vemos que este este widget en particular o en realidad este indicador es más alto es más alto que el promedio sí entonces ok quizás ahora sea interesante cruzar esta variable con la variable que analizábamos recién respecto de la prioridad que tienen o la que le estamos asignando a estas tareas sí entonces prioridad pero solamente vamos a querer ver de las ideas del desarrollo ok y en este caso vamos a seleccionar que este 0% sí como está reflejando el verde que en este caso es la prioridad baja sí estamos diciendo que no tenemos tareas con prioridad baja eh y acá tenemos la prioridad ah borró el título y ahora no estoy pudiendo modificarlo pero bien ahí la idea lo que estamos tratando de cruzar es decir ok este es el riesgo de incumplimiento que tienen estas tareas esta es la prioridad que le hemos asignado entonces si nosotros aquí identificásemos eh que la prioridad dada a las tareas es demasiado baja quizás sería una oportunidad para eh mejorar o o de alguna manera asignar una prioridad más alta eh para tratar de reducir este riesgo de incumplimiento a través de asignar más recursos humanos eh a esta tarea en particular y por otro lado eh habíamos dicho de incorporar otro widget más que es respecto de el estatus en el que se encuentran estas tareas de este grupo de tareas en particular entonces esa no es la prioridad sino es el estatus de ideas en desarrollo entonces sí básicamente nosotros podemos tener para cada uno de nuestros grupos de tareas sí estos tres indicadores alineados entonces tendremos cuatro filas muy similares donde tengo el riesgo de cumplimiento cuáles son eh eh estas tareas respecto de la prioridad que le hemos asignado y en qué estatus se encuentran ¿sí? y de esta manera tendremos un pantalazo visual mucho más rápido del proyecto TK volvemos entonces a nuestro proyecto no sé si alguien tiene alguna duda obviamente no duden en preguntar vale la redundancia sí entonces lo siguiente que dijimos es que podemos llevar el tiempo invertido para cada una de las tareas eh ok vamos a reporting sí y para lo que tenga que ver con variables de horas sí tenemos un widget específico que es el de time tracking o de seguimiento de tiempo sí entonces ok vamos a traer acá proyecto TK y quiero saber cuántas horas estamos invirtiendo para cada uno de los grupos de tareas entonces esto es horas invertidas quizás primero lo hagamos en general en este caso entonces hora invertida en total y vamos a llegarnos este widget hacia abajo y con una lógica similar a la que manejábamos recién primero vamos a tener un indicador macro del tablero y luego un desglose para cada una de las fases nosotros aquí también en nuestro seguimiento de tiempo podemos setear cuál es el límite de horas que hemos designado para cada uno de nuestros colaboradores o de nuestro miembro del equipo y esto nos ayuda a tener una idea más visual respecto de si ya nos hemos excedido o no entonces por ejemplo si nosotros ponemos que el límite es de no sé 700 horas y que por encima de eso los queremos ver en rojo y nosotros sabríamos que Andrés Fernando y Tomás están por encima de las horas planificadas y el resto del equipo todavía están dentro de las horas que habíamos estipulado para el proyecto entonces duplicamos el widget con una lógica similar y ahora comenzamos a medir horas por grupos de tareas ¿cómo hacemos esto? elegimos un grupo en particular y en este caso ideas en desarrollo ahora invertidas y el widget a su vez nos permite de alguna manera navegar en el tiempo y podemos ver es decir intervalos de tiempo ya sea por día por semana o por mes y moverlo en esa franja entonces a partir de acá podemos saber exactamente en qué momento el equipo comenzó a trabajar en este grupo de tareas y ok comenzaron a trabajar en esta semana y aún lo están haciendo porque los contadores están en vivo y solamente para recordar lo del filtro o lo de la posibilidad de agrupamiento si yo selecciono otro grupo vemos que son otros los colaboradores y otra cantidad de horas invertidas sí entonces de alguna manera nuestro dashboard se está comenzando a llenar de información que puede ser bastante útil a la hora de asignar responsabilidades de asignar recursos y demás entonces podemos ver por ejemplo ya estamos a nivel de tarea entonces quiero saber el estatus de cumplimiento de las tareas por cada una de las personas ¿sí? entonces en mi eje X quiero acá uno de los responsables de tareas y en el eje Y no quiero que pondere por contero quiero saber bueno horas invertidas el rating de sus tareas o lo que mencionamos recién en qué estatus se encuentran etcétera sí la realidad es que hay muchas columnas que a nosotros nos permiten llegar a este valor ahora por ejemplo yo aquí estaba buscando el estatus de tarea lista o no lista y no lo encuentro ¿sí? porque ok Monday no contempla esta posibilidad pero sí contiene la posibilidad de la columna de fórmula entonces quiero enseñarles cómo lograr un indicador de algo que a priori no se puede lograr ¿sí? lo que vamos a hacer es vamos a dejar este gráfico acá y vamos a irnos un segundo al proyecto ok Eddy me acaba haciendo un poco correo vamos a hacer regreso y lo que vamos a hacer es añadir una columna de fórmula ¿sí? tal cual como lo estábamos viendo recién en el widget y vamos a utilizar la funcionalidad condicional es decir la funcionalidad if ok entonces lo que nosotros decimos es si el estatus de la tarea es igual a listo entonces quiero un 1 si no perdón y si no quiero un 0 ¿sí? entonces este indicador le vamos a cambiar el nombre de la columna por indicador de status si vamos a ocultarla porque en realidad es algo que estamos usando nosotros de manera interna para nuestro dashboard ¿sí? no queremos que entorpezca o confunda el resto del equipo entonces ok lo ocultamos y solamente los dueños del tablero estamos viendo esta esta columna lo que vamos a hacer ahora es ponderar esta columna que en realidad es un reflejo cuantitativo de esta por cada uno de los responsables entonces nos volvemos a nuestro reporting ok y vamos a cambiar los settings de este gráfico ok vamos a darle un segundo para que cargue en el eje X siguen siendo las personas por supuesto y seguimos asignando por responsables esto no se ha modificado pero ahora lo que quiero de la columna de fórmula no es el riesgo cuantificable sino la columna que nosotros hemos llamado indicador status ¿sí? y ahora de esta forma sé cuántas tareas listas asignadas a cada una de estas personas tenemos en el tablero entonces acá tenemos status completadas por responsable ¿sí? entonces si nosotros introdujésimos otras posibilidades como por ejemplo ok no solo al listo darle un punto al proceso darle un 0,5 ¿sí? también podríamos tener otra clase de métricas un poco aún más finas o más precisas ¿ok? y de nuevo aquí estamos viendo de todo el proyecto en particular podríamos querer momentáneamente hacer foco en un determinado grupo de tareas entonces ni siquiera es necesario que cambiemos el settings por completo sino podemos decir ok pero solamente del plan comercial ¿sí? por ejemplo ah ok no podemos filtrar por grupo pero sí podemos filtrar no sé por un determinado tipo de tarea o por un determinado estatus en el que se encuentran ¿sí? o por una fecha en particular en la que están finalizando estas tareas etc bien no sé si tienen alguna pregunta me gustaría tratar de responderlas respecto de cómo generar otros indicadores aquí es crucial utilizar en forma correcta y también en forma creativa la columna de fórmula así que ok les voy a dar unos segundos por si quieren hacer alguna pregunta ok no sé si hay alguna y si no voy a ok voy a buscar darles otro ejemplo de la columna de fórmula ok bien en el caso de que no tengan demasiadas preguntas mi idea sería invitarnos a que si aún no tienen una cuenta gratuita accedan a creársela con una dirección con una dirección web muy parecida donde pueden encontrar nuestros webinars es decir weerdrew.co barra cuenta o barra webinar si ahí también van a encontrar un montón de otros recursos Fernando desde Uruguay nos saluda ok y Alan me dice otro ejemplo de fórmulas para indicadores porfa dale Alan vamos a vamos a mostrarte algún otro ejemplo a ver en este momento no se me viene nada a la mente pero vamos a ver qué podemos hacer por ejemplo podemos sacar un valor promedio de prioridades para no verlo en forma visual si no quiero tener un conteo de esto entonces me olvido que estoy utilizando la versión en inglés entonces cuando mires a la tilde no la encuentro sí entonces podemos decir ok si la prioridad es igual a crítica y dame un 3 y si no dame un 0 sí podemos eh ¿qué pasa? acá si la prioridad es igual a crítica ajá la tilde sí entonces nosotros también podríamos de aquí tomar más valores es decir nosotros aquí tenemos baja moderada y crítica lo que podemos hacer es hacer 100 y dados entonces decir si esto es crítico dame 3 y luego aquí si no incluir otro y entonces decir ok en lugar de si es crítico dame un 3 si no es crítico todavía podría ser bajo o moderado entonces también al igual que en Excel podemos hacer ok si no es esto entonces si es baja creo que había puesto de esta manera dame un 2 o en este caso un 0 y si no dame un 1 y creo que acá me faltaría un paréntesis ok entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? estamos diciéndole con una fórmula si la prioridad es crítica quiero un 3 si la prioridad es moderada quiero un 1 y si la prioridad es baja quiero un 0 entonces de este valor que nosotros lo que estamos haciendo es tomando una evaluación plenamente cualitativa la estamos tratando de cuantificar y esto nosotros luego lo podríamos multiplicar por ejemplo por el riesgo entonces acá tenemos la prioridad y luego podríamos añadir otra con una más de fórmula donde tengamos la prioridad por el riesgo ok entonces prioridad multiplicado por riesgo perdón elegí lo que me da estatus y podríamos llegar a elegir otros valores como por ejemplo aquí en lugar de 3 dame 10 0 o 1 y 5 y esto quiero que me lo dividas en 10 y quiero valores porcentuales entonces esta tarea ahora ya no solo tiene un riesgo asignado una prioridad sino que también tenemos una ponderación de riesgo por prioridad y podemos llevarnos a este indicador que es digamos bastante avanzado por decirlo de alguna manera donde estamos mezclando dos variables cualitativas en una sola variable cuántica vamos a buscar nuestro dash ok cambié el nombre y ahora no lo recuerdo una vez más que extraño reporting creo que se llamaba alguien se acuerda como se llamaba mi dashboard de acá no importa que no sea este sino la idea es que podamos llevar ese valor que acabamos de traer en una fórmula a una columna de widget de número puede puede en una fórmula a ver a ver ese es un dadero está tratando de hacer memoria ok lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a ir a buscar este indicador que acabamos de construir con una columna de fórmula que es prioridad por riesgo esto queremos un promedio y esto es el proyecto de acá en general ok nos quedamos mezclados dentro de un dashboard que no está muy relacionado pero está bastante seguro que nuestro dashboard en el que estuvimos trabajando durante hoy se llamaba reporte pero ahora no lo estoy encontrando así que nada imagino que estoy confundido de nombre no sé si alguien más tiene otra pregunta y si no como les decía nada invitarlos a que se puedan crear una cuenta que puedan seguir aprendiendo sobre Monday si tienen cualquier tipo de pregunta si necesitan ayuda ya sea para no sé una capacitación si necesitan ayuda para que revisemos un tablero juntos para lo que sea no nos duden en escribirnos somos un equipo cada vez más grande en productividad así que nada estamos 100% disponibles para ayudarlos les dejo unos segundos más cuáles son mis datos para que si quieren me escriben un correo mañana en el LinkedIn estemos en contacto y poder ayudarlos pero a mí siempre va a ser un gusto quiero invitarlos a nuestro próximo webinar de la semana que viene creo que la semana que viene también me toca a mí así que como siempre es un gusto tenerlos con nosotros les agradecemos muchísimo por el apoyo también por los comentarios que nos dejan en las redes en YouTube en nuestro Instagram así que espero que hayan disfrutado el webinar que les haya servido para aprender y si tienen cualquier duda ya saben no deben escribirnos les mando un saludo grande para todos y hasta pronto y hasta pronto